...dedicado al manejo de mercancías, traspaso de mercancías, los trámites fiscales que esto conlleva, el manejo de inventarios especializados para este manejo de mercancías y trámites aduanales. ¿Será entonces un detonante esta carretera para la economía en Durango? Sí, desde luego va a ser un punto muy importante, va a ser un antes y un después. Entonces, esta vía de comunicación va a aprovechar la vocación logística que de por sí tiene Durango y va a ser un puerto de relanzamiento de las mercancías que entren por el Pacífico hacia la frontera norteamericana, igualmente hacia el centro de la República. ¿Específicamente de la zona lagunera sí va a haber beneficios también para esta zona? Sí, desde luego ahí el relanzamiento desde el puerto logístico que se encuentra en la zona de Gómez Palacio, en el Vergel, igualmente aquí a la zona de Durango. Y va a traer consigo empleos mejor remunerados de especialización que van a dar oportunidad a muchos jóvenes aquí en nuestro estado.